Yo que creía que yo no había nacido Al amor, al ver y te me equivoqué Mira cómo te metiste al corazón Y ahora, cada segundo me la paso Que viéndote, imaginándote Y ahora, todo mi mundo de cabeza Pensándote, deseándote Queriéndonos de a poquito Así bien, rico Vamos a sellarte el amor con un besito Tenerte a mi lado es lo que yo necesito Me vas a enamorar queriéndonos de a poquito Así bien, rico Vamos a montar el corazón a pasacitos Tenerte a mi lado es lo que yo necesito Me vas a enamorar queriéndonos de a poquito Y, 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 ya, poquito Y, 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 ya, poquito Y, 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 ya, poquito Y, y, ya, poquito Y ahora, todo mi mundo de cabeza, pensándote, deseándote, queriéndonos de a poquito, así bien rico, vamos a sellar el amor con un besito, tenerte a mi lado es lo que yo necesito, me vas a enamorar, queriéndonos de a poquito, así bien rico, vamos a juntar el corazón a pedacitos, tenerte a mi lado es lo que yo necesito, me vas a enamorar, queriéndonos de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Gracias por ver el video.